Colegio José Carlos Mariátegui, desde 1975 especializados en los niveles inicial, primaria y secundaria. Impartiendo educación de calidad, alta exigencia académica, enseñanza personalizada con docentes permanentemente capacitados. Además de ofrecer talleres de inglés, música, teatro y deportes. Modernas instalaciones y un centro de cómputo con acceso a las nuevas tecnologías de la información. Formando jóvenes de forma integral en conocimiento, virtudes y emprendimiento personal. Colegio José Carlos Mariátegui, educación en valores.